Estrés, cansancio cerebral, agotamiento, pérdida de memoria, insomnio, hipertensión, arteriosclerosis, agonía, desmayos y mala circulación de la sangre. Estos problemas están afectando a su cuerpo, están afectando a la vena cava superior, están afectando a la arteria carótida izquierda, están afectando a la aorta, están afectando a la arteria pulmonar, están afectando a su corazón, están afectando a los vasos renales, están afectando a la vena cava inferior, está afectando a la aorta abdominal, está afectando a los vasos intestinales. Originales, hemos preparado lo que es la ortiga, lo que es el toronjil, lo que es la pepa del aguacate, lo que es la sanguinaria y lo que es el ajo directamente, lo hemos preparado con ortiga, pepa de aguacate, toronjil, sanguinaria y ajo, poderoso neuroestrés para el sistema nervioso central y el sistema circulatorio.